¿Quieres enviar una solicitud en Discord pero no sabes cómo hacerlo? Pues queda en este vídeo porque aquí te voy a enseñar a cómo hacerlo. Lo primero que tendremos que hacer es irnos a la aplicación de Discord y tendremos que darle a pulsarle para abrir la aplicación. Y tendremos que buscar el perfil que queremos enviarle a la solicitud. Por ejemplo, yo le voy a mandar la solicitud a este usuario y le tendremos que darle un clic a su foto donde dice ver perfil. Y se nos abrirá esta pestaña del usuario. Servidos en Común, no sé qué, pues aquí sale todo. Y aquí en este botón verde dice enviar solicitud de amistad. Lo que tenemos que hacer es darle a enviar solicitud de amistad. Y aquí ya le habremos enviado la solicitud de amistad. Lo que tendremos que hacer él. Él le saldrá en este icono de pendiente. Le saldrá aquí para aceptar la solicitud. Aquí, bueno, a nosotros nos sale pendientes, pero a él le dará aquí a un botón de aceptar. Y así pues seréis amigos. Así que si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte. Y si tenéis alguna duda, comentádmelo en los comentarios. Adiós.